Hablaremos de la expulsión del paraíso, que es siempre un tema extraordinario. ¿De qué otra cosa se habla en los medios que no sea de la expulsión del paraíso? Nadie habla de eso. De la caída del hombre. Es la primera vez que escucho hablar de eso. Bueno. Hoy vamos a consultar algunos comentarios eruditos y documentos sagrados posteriores a la Biblia, que ciertamente abundan. Son los textos midrásicos, un nombre genérico de la literatura rabínica. Tenían forma de exposiciones agregadas a los versículos de la Biblia. En la Edad Media había muchos textos midrásicos. Son realmente muy, muy interesantes y muy valiosos desde el punto de vista de la poesía. Durante los mil años transcurridos tras la primera sanción de la Biblia como obra canónica, los judíos de Europa, Asia y África siguieron escribiendo. Y estos escritos eran intentos por explicar la ley mosaica, por comentar episodios históricos, con anécdotas moralistas sobre pasajes bíblicos. Y los autores incluyeron abundante material mítico, porque el mito siempre ha servido para validar ciertas leyes enigmáticas y ciertos ritos, ciertas costumbres sociales. La costumbre social validada por un mito parece enseguida justificada. Si usted la valida con razones, no faltará quien la discuta. Pero si usted la valida con un mito, la discusión se termina. Bueno, vamos a entrar en el asunto, pero demos un ejemplo de esta ornamentación, de este agregado a los textos bíblicos. En el éxodo, por ejemplo, se lee que los caballos y los carros de los guerreros del faraón persiguieron a los hijos de Israel, entrando tras ellos en medio del mar, ¿se acuerdan? Y según un texto midrásico, un midrás posterior, esta atracción se debió a una virtud divina. Dios, ¿se acuerdan de la historia, no? Viene el pueblo de Israel huyendo del faraón, atraviesa el faraón. Llegan al mar rojo, se abre el mar rojo, entran los hebreos por esa especie de avenida seca, y el faraón atribue. Y el faraón sigue, ¿por qué siguió el ejército? El faraón siguió adelante en esa persecución un poco insensata. Parece que Dios adoptó la forma de una yegua y atrajo a los sementales egipcios hasta el agua y allí perecieron ahogados. Ese es un ejemplo de agregado de Midrás. Hacen el episodio más complejo, más atractivo, más literario. Vamos ahora a la versión de la caída, según los textos midrásicos. Dios permitió a Adán y a Eva que comieran de todos los árboles del Edén, saben ustedes, excepto de los del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dijo, probar aquellos frutos, o incluso tocarlos, los mataría. No va a comer acá, no va a tocar el árbol, dice que se van a morir. Y llegó la tentación de la serpiente. Le dijo, mirá, este hombre dice, no quiero que ustedes coman este fruto porque si ustedes comen se van a convertir en dioses. Así que lo que Dios ha dicho no es verdad. A usted le conviene comer este fruto. Esto dijo el demonio, la serpiente, la tentación. Bueno, se produjeron, como ustedes saben, los mordiscos imprudentes. Adán y Eva se miraron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y se taparon. Viene el enojo de Dios. Maldición a la serpiente. Maldición a Eva. Los dolores del parto. Parto con dolor. Dominación del marido. También. Y Adán también. Con fatiga, dice, con fatiga sacarás el alimento del suelo todos los días de tu vida. Muy bien. Dios fue indulgente respecto a la vestimenta. Como las hojas de higuera eran demasiado frágiles para una labor tan árdua como tapar aquellos cuerpos, hizo él mismo, Adán y a Eva, unas túnicas de piel. Les confeccionó Dios. De donde la profesión más antigua del mundo es la desastre. Y después sobrevino la expulsión del país. Bueno, tómesela. Y hay un midrash sobre la obra de Dios en la creación, atribuido a Eliezer Ben-Hirkanos, un sabio palestino que vivió allá por el siglo II después de Cristo. Y cuenta lo siguiente acerca del momento de la tentación. Mirá qué lindo. La serpiente, siempre mentirosa, empujó a Eva con rudeza contra el árbol de la ciencia. Empujó contra el árbol. Y le dijo, ves, has tocado el árbol y no has muerto. Ni tampoco moriréis después de comer su fruto. Pero, todos los seres anteriores, dijo de un modo bastante científico y darwiniano, todos los seres anteriores son gobernados por los posteriores. Tú y Adán, que fuisteis creados los últimos, gobernaréis el mundo. Comed y sed sabios para que Dios no envíe nuevos seres que usufren vuestro gobierno, dijo la serpiente tentadora, ¿me entendés? Bien. Bien. Vayan, coman, qué sé yo. La verdad es que después del empujón, cuando los hombros de Eva rozaron el árbol, ella vio que el ángel de la muerte se acercaba. Y tuvo lugar una reacción amorosa que aparece un poco velada en el Génesis. Eva gritó que iba a morir. ¡Ojo, hijo! Toqué el árbol con mis hombros. Vio venir al ángel de la muerte, que venía. Me voy a morir. Y gritó, me voy a morir y Dios seguramente le va a dar a Adán una nueva mujer. Y decidió invitar a Adán a que él también comiera el fruto, de modo que murieran juntos. Eva tomó un fruto, comió, y luego, llena de lágrimas, suplicó a Adán que la acompañara en su desventura. Dice el Midrash, que después de que Eva comió, a Adán le sorprendió la desnudez de la mujer, porque su piel exterior, una lámina de luz pulida como la uña de un dedo, había desaparecido. Y había quedado a la vista un cuerpo aún más bello, que era el cuerpo interior, que todavía era en aquel entonces brillante como una perla blanca. Adán luchó durante un rato contra la tentación de comer el fruto y de unirse a Eva, por no decir otra cosa. Entretanto tenía el fruto en la mano. Y con el fruto en la mano, dice, ¿qué hago? Me lo como, no me lo como, me uno, me le uno, me la uno. Por fin Adán dijo, mas sí, prefiero morir a sobrevivirla. Está muy bien, prefiero morir a sobrevivirla. De ningún modo podré consolarme con otra mujer. Dicho esto, probó el fruto. La piel de luz exterior de Adán también desapareció. Algunos dicen que Adán, al comer el fruto, obtuvo el don de la profecía. También dicen que cuando quiso tomar hojas para hacerse un ceñidor, los árboles lo rechazaron por haber desobedecido al Creador. No obstante, el árbol de la ciencia le permitió tomar algunas hojas, dando su aprobación. Cuentan que Eva persuadió más tarde a todas las bestias y aves para que probaran el fruto. Dice, prueben el fruto. ¿Será el árbol de la ciencia una higuera? En cuyo caso le habrá dicho, prueben el higo. Se discute. Algunas hablan también, famosamente, de un manzano. Bueno, el caso es que todos los animales probaron el fruto y lo comieron, excepto el prudente Fénix, que desde entonces es inmortal. Como bien sabemos todos, como sabe cualquiera que haya estudiado zoología, el único animal inmortal es el Fénix. ¿Por qué? Se preguntan todos. Muy sencillo. Porque fue el único que no agarró viaje con el ofrecimiento de Eva. Bueno, precisiones. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso el primer viernes. El primer viernes, no duraron nada. El primer sábado, Adán descansó y pidió compasión a Dios. Al caer el sol fue al Alto Guijón, el más impetuoso de los ríos. Y allí hizo penitencia durante siete semanas, de pie, en medio de la corriente, y con el agua hasta la pera, hasta que el cuerpo le quedó blando como una esponja. Después, un ángel fue a consolar a Adán y le enseñó a usar las tenazas de forja y el martillo de herrero. Imagínense, ¿no? Y también le enseñó a manejar los bueyes, para comenzar con su trabajo, para comenzar a ganar el pan con el sudor de su frente. El relato del Génesis, en el que las labores agrícolas constituyen una maldición impuesta al hombre por causa de la desobediencia, expresa, de forma mítica, el antiquísimo punto de vista mediterráneo, que consideraba el trabajo físico una tarea fatigosa y poco laudable. Y está consagrada por un mito. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, contado como una maldición, significa, el trabajo es de por sí un castigo. Es un castigo. Y eso, esa es una idea que contamina todo un pensamiento y toda una política. Y toda una política. Los poderosos no trabajamos, se lee de otra manera. Repito, si el trabajo es un castigo y una maldición, ¿el poder para qué sirve? Respuesta, para no trabajar. Hay, incluso, en el pensamiento griego, una exageración de esta idea. En la división que ellos hacían entre lo banáusico, que es el trabajo que se hace con la mano, y el no hacer nada. Los trabajos banáusicos eran los que se hacían con la mano. Y eran despreciados por los griegos, ya bien adelantada la civilización. Bueno, Alejandro de Macedonia había aprendido, me parece a mí, a tocar la cita. Estaba tocando la cita, qué sé yo. Y tocaba bien. Y vino el padre, el rey Filipo de Macedonia, y le dijo, tocas demasiado bien para ser un noble. El noble puede ser que sepa tocar, pero no muy bien. Porque tocar demasiado bien implica haber realizado un arduo trabajo con la mano, lo cual contradice tu noble condición. Los nobles se rascaban. Por eso eran despreciados en Grecia también los artistas que trabajaban con la mano. Pero aquellos tipos que hoy veneramos, Praxiteles, Fidias, los grandes incultores del siglo de oro de Grecia, en realidad no eran, no eran tipos que no eran muy admirados. Porque además había otro asunto. Se pensaba que el arte, la habilidad artística era insuflada por la divinidad. Que era el dios el que se expresaba a través de las manos del artista. Y el artista, como trabajaba con la mano, era un pichi. Bueno, esto aparece también aquí de otra forma. Desde luego ahí está también Hesíodo, ¿no? En los trabajos y los días, que considera el trabajo como un mal impuesto a la humanidad por dioses despiadados. Bueno, ¿les gustó esto? ¿Les gustó? Bueno, esto es todo lo que tenemos que decir acerca de la caída del hombre. Después ya sabemos. No volvieron nunca más al paraíso. Las mujeres dieron a luz con dolor. Adán tuvo que trabajar para ganar el sudor con el pan de su frente. Al revés, señor. Al revés. Sí. Bueno, digan que es un midrase, soy listo. Todo eso. Pero me gustó este ejemplo de la literatura midrásica, una literatura medieval, que podría dar lugar a una buena idea para un libro. Nuevos textos midrásicos. No está mal seguir inventando cuentos que agreguen, complejicen y aún refuten historias bíblicas. Así que si hay algún escritor que pueda hacerlo. Yo alguna vez lo intenté, no llegué ni al tercer renglón. Pero es un lindo asunto para escribir un libro. Hemos ido a la discoteca. Este tema es bárbaro. Hemos ido. Tango midrásico no hay. No. Ya le digo. Y tampoco tangos que se refieran a la caída del hombre. Pero a mí el episodio que más me llamó la atención fue el de Eva, cuando se lleva por delante el árbol prohibido, y ve venir enseguida, se da vuelta y ve venir a quién? Al ángel de la muerte. El ángel de la muerte dice, chao, pum, ya es mortal. Eso me impresionó. Y curiosamente, el discotecario también se impresionó por eso. Qué raro, porque es un insensible. Qué raro, porque siempre es una persona muy insensible. Pero me di cuenta que no era el mismo de siempre. ¿Qué, cambiaron el discotecario? Cambiaron. Tan suplente. Lo que me impresionó dice, fue el ángel de la muerte. Y entonces me dio una linda zambita que cantan los nocheros de Anta. Los nocheros de Anta. Los viejos nocheros de Anta. Que es samba para no morir. Que es una samba que seguramente habla de la conveniencia de no probar de los frutos del árbol del viento del mar. Que es un ángel de la muerte. Y en suplente. Que es un ángel de la muerte. Y en suplente. Gracias por ver el video.